esta vez le ha salido un buen partido para aurora señores donde ha ganado por dos tantos contra uno al tigre de la paz a diestrón de un resultado espectacular aurora defendió los tres puntos en casa eso que empezó perdiendo por un gol de guayara los 15 minutos un gol del tigre que le vino como un cubetazo de hielo para aurora pero álvarez en el segundo tiempo a los 12 minutos los 57 del partido hizo el tanto del empate el 1 a 1 y por último dos minutos más tarde sin esperar tanto tiempo ríos hizo el 2 a 1 para aurora grande aurora por este partido estos tres grandes puntos que ha logrado y escríbeme acá en el canal 99 bolivia para ver de qué equipo de los dos eres y qué te pareció el partido no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo no